¿Qué ha lucido mejor? Yo creo que los tres partidos fueron así, muy contentos con esta victoria, ganar en la gira, que nosotros era difícil, pero yo les había comentado igual, que nosotros ganamos contra los Gigantes allá, también un escogido muy importante, muy contento con ello. Dino, háblanos sobre esa jugada en el octavo episodio que empató el partido, cuéntanos sobre la decisión de retar esa jugada. Yo creo que nos dio el momento, nosotros entendimos que tal vez que lo habían tocado a Juan Carlos, él dijo que no, nos dio la pauta cuando él la notó fóricamente y nos dijo que no lo habían tocado, entonces cuando él decretó que estaba tres pies fuera, nosotros sabíamos que no, que estaba en la raya y esa jugada yo creo que cambió el juego. Dino, definitivamente el picheo ha hecho un gran trabajo, frente a los Gigantes 2x0, frente a los Leones 6x0 y hoy limitan a los Licei a una carrera. ¿Los tres días de descanso influyeron en el picheo? Definitivamente, les comenté a ustedes que las dos salidas, la de Bueno y la de Peña nos habían dado un poquito de, y el día libre, un poquito de descanso al bullpen que había sido utilizado atropelladamente, yo les comenté y definitivamente yo creo que especialmente en el día de hoy mi bullpen no fue utilizado mucho, estamos listos. Un sabor especial estar metido aquí en esta final, Águilas y Licei, ya a ti te tocó del otro lado. Yo quería estar en la final, yo le quiero decir a ustedes, Dios me ha bendecido, me ha dado una, como usted ha mencionado, ocho finales en ocho temporadas en el Caribe y es una bendición, pero esta yo quería llegar con Licei tal vez como que un toquecito más de acción, de más presión, porque en realidad estamos hablando de los dos equipos de más fanaticada en el país y con respeto a los demás y esta lenta final para mí es un poquito más de motivación. ¿Y los fanáticos azules? ¿No te ha escuchado un detallador? Por ahí yo te voy a escuchar ahorita, a mí me sale, pero ellos me tienen un respeto, como el respeto que yo le tengo también a ellos. ¿Y el ánimo después de anotar esa primera carrera que, como decías anteriormente, la retaste? Sí, es importante esa decisión, también la de segunda nosotros entendimos que también era safe, pero en el replay se veía safe. Vamos a retar todo, aquí no se puede regalar nada, nosotros vamos a pelear todo lo que podamos pelear porque esto es un gran equipo, esto apenas comienza y yo les comenté a ustedes que me gustó la forma que yo vi del entrenamiento a mis muchachos. ¿Y el ánimo del equipo en ese momento cuando anotó esa primera carrera? ¿Qué nos puede contar? Eso cambió, eso fue, yo creo que de ahí vino el momentum, si tú te fijas, para nosotros fue el momentum y para ellos pues el empate no fue tampoco muy agradable. Lino, ¿y cuál estrategia tiene para el juego de mañana? No, pues mañana tengo a Maya y estamos en la casa, a defender la casa, ahora si nosotros defendemos la casa, debemos ganar esta serie.